Este es un Toyota Corolla 2006 1.8, en el cual desearía mostrar un poco de información que estuve compartiendo con los estudiantes del último curso que acabo de dictar este 10, 11 y 12 de febrero, en Quito. Bueno, les estaba hablando yo acerca de las conexiones de un sensor CKP, inductivo y defecto hall, y surgió una pregunta si es que había alguna forma de darse cuenta si es cuando tienen tres cables los sensores de posición, si hay alguna forma con multímetro de darse cuenta por la señal, si es inductivo o defecto hall. Bien, en el curso les comentaba que cuando se trata de sensores inductivos, existen dos configuraciones, la una y más común es que por los dos cables de sensor inductivo exista una señal de corriente alterna como la que podemos ver aquí, pero en el caso particular de este vehículo Toyota, uno de los dos cables del sensor inductivo es una masa constante, así que la señal la vamos a encontrar solo en uno de esos cables. Yo les indicaba que los sensores inductivos tienen unas características, por ejemplo que el momento que aumenta la velocidad del reductor va a variar la señal en voltaje, la amplitud del voltaje. Por ejemplo, aquí podemos ver en amarillo la señal de sensor CKP, ahí la estoy ampliando un poco y he colocado unos cursores. Los cursores están colocados en lo más alto del pico de esta señal sinusoidal y nos indica que el voltaje de pico a pico es de 7.1 voltios. Si nosotros midiéramos esta misma señal en corriente alterna con un multímetro, como se puede observar nos da otro voltaje, que es 2.6, 2.7, es porque el multímetro por la velocidad de muestreo puede realizar, nos entrega una señal del voltaje medio efectivo. Entonces, la forma que yo les comentaba en el curso, que nos podíamos dar cuenta por medio de la señal midiendo con multímetro si es inductivo o de efecto Hall, es la siguiente. También, el momento que aumenta la velocidad, yo voy a acelerar el motor, se va a poder observar que la señal pico a pico se incrementa desde el sensor inductivo. El voltaje pico a pico aumenta y la frecuencia también. Así como se puede observar, también en el multímetro se resista este voltaje medio efectivo superior. De paso, voy a aprovechar para mostrar la correlación de este vehículo que se encuentra bien colocado. Pero bueno, volviendo al tema, si nosotros hiciéramos esta misma medición en un sensor de efecto Hall, no encontraríamos ninguna variación. Digamos que tuviéramos una señal que va de 0 a 5 voltios, el multímetro de igual manera nos va a mostrar una señal del voltaje medio efectivo. Nos mostraría un voltaje inferior a los 5 voltios, que es el pico. Pero el momento que aceleremos, no va a variar ese voltaje. En otro video voy a mostrar la señal vista con multímetro en voltaje de un sensor de efecto Hall. Y se va a poder observar que no varía, por más de que yo aumente la velocidad. El voltaje de un sensor de efecto Hall no debería variar. Esto nada más lo tenemos, porque una de las características de los sensores inductivos es que aumentan su voltaje en función de la velocidad del reductor. Aprovecho para mostrar también la correlación, la posición relativa de las señales de los sensores CKP y CMP de ese Toyota Corolla. Que se encuentra bien colocado. Motor 1.8 2006 Voy a pausar un momento esta señal. Y se puede observar que desde el detalle que está generando de los dos dientes faltantes en el reductor del cigüeñal. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y al noveno diente coinciden las dos señales. Aquí lo amplié para verlo de mejor manera. De la señal que se genera por los dos dientes faltantes del cigüeñal. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y al noveno diente coinciden los dos picos de la señal del sensor CMP con la del CKP. Así que esta sería la correlación que se encuentra en buen estado de este motor. Gracias por ver el video.